Nosotros tenemos esperanzas cifradas en el gobierno provincial. Tenemos emprendimiento, tenemos pedidos, obras de gran envergadura para salto. Fundamentalmente en el tema casas. Estamos esperando, lo que más nos preocupa, si vos me podés decir, a nivel provincial en este momento, es que nos den las 34 casas para aquellos vecinos que fueron sacados, vos te acordás, en el mes de septiembre y que todavía siguen viviendo, y con estos fríos siguen viviendo ahí. Sí, incluso viven ahí y están demandando un techo seguro que nosotros no se lo podemos dar. Pero una pregunta, desde vicegobernación, ¿no se habían prometido ya a principio de año? Claro, pero no pasó nada, viste. No hubo. O sea, son promesas que siguen siendo promesas. Estaban los papeles, no estaban en el orden que tenían que estar, ahora se hicieron los papeles, después vinieron ellos a corroborar por qué han tenido este gobierno, en sí tuvo mucho, se tragó muchos sapos también, eso hay que, nobleza obliga hay que decirlo. Dieron algunas casas en Luján que pusieron la plata, pusieron todo y las casas no se hicieron. Acá vinieron a ver a la gente que estaba arriba de las casas rodantes, vino a censarlo, vieron la realidad y nosotros vamos permanentemente y seguimos insistiendo para que esa casa sea licitada. Está el lugar, está el espacio, dicen que están discutiendo ahora la infraestructura, bueno, la infraestructura de alguna manera que es lo primero que hay que hacer, al hablar de infraestructura hablamos de luz, gas y... Pero Ricardo, yo te planteo una cosa y seguramente usted debe coincidir conmigo. Mientras se plantean todos los temas de infraestructura, mientras se plantean todos los temas de cómo, de cuándo y de dónde, la gente sigue soportando estar adentro de una casilla y con el frío. Sí, claro. Y ese es el problema que nosotros, es la desesperación que tenemos, porque estamos desde que asumimos el 10 de diciembre, de que ellos no conocían un poco la inexperiencia del gobierno provincial en ese momento, después vino Alex Campbell el asalto, vos te acordás que fue su secretario de Asuntos Municipales, vino con Anastasia, que es la responsable de la segunda sesión electoral, Anastasia Peralta Ramos, vinieron y vieron lo que estaba pasando en el balneario, vieron la gente. Después, ahora, vinieron los del Instituto de la Vivienda, vieron la gente. Pero el tiempo pasa. El tiempo pasa y la gente, yo ya ahora estoy pensando ya en la temporada estival, estoy pensando en la temporada estival y estoy viendo que la situación sigue de la misma manera. Y el responsable no va a ser ni el gobierno nacional ni provincial, sino la gente va a reclamar. ¿A dónde va a reclamar? Al municipio va a reclamar, viste.